Música Quizá los Ford sobresalieron mucho más de lo que venían andando Un ritmo aplastante sobre el resto de las marcas Si, anduvieron muy bien Creo que se ha dado que el reglamento los benefició Así que aprovecharon bien Así que hay que ver como transcurren las demás carreras Creo que acá ha posado una pista donde era mucho para el Chevrolet Y no se dio que fue competitivo Así que habrá que esperar a Termas Pero están demostrando un gran predominio Por las características de Termas ¿Puede llegar a ser algo similar? ¿O los Chevrolet pueden dar un poquitito más de pelea? Hay que ver, hay que ver Los Chevrolet están cargados de kilos También eso es una contra Y yo creo que van a dar un poquito más de pelea Por las características de Termas Después de la victoria, en el arranque del campeonato ¿Qué le está faltando hoy en día al auto Para volver a estar adelante Y poder pelear por otro victor? Tenemos que trabajar fuerte Tenemos que trabajar fuerte en el motor también Así que bueno, tenemos que analizar un poquito todo ¿El motor es lo que hoy está faltando? ¿O el chasis también? Un poquito de cada cosa Creo que hace el conjunto Así que veremos a la carrera que viene A ver cómo nos encuentran A ver si puedo mejorar un poquito más A ver si puedo mejorar un poquito más ¡Hasta la carrera que viene! ¡Hasta la carrera que viene! ¡Siega! ¡Heh!